Y que pasa chabrería, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Tercer episodio de la serie, hoy vamos a continuar con el mes de septiembre Y ya, y ya, no creo que avancemos más de septiembre porque madre mía, hay un montón de partidos aquí que jugar Miradlo, Betis en la sociedad española a la vez, Atlético de Madrid y el Aston Villa en la Champions 6 partidos, no creo que vaya a jugar mucho más de esto, de hecho ni siquiera sé si voy a jugar estos 6 partidos Bueno, feedback del episodio anterior, queréis que siga haciéndolo así, que los partidos los juegue en vista táctica Y os enseñe al final del partido lo que ha ocurrido, seguiremos haciéndolo así, para partidos importantes no, pero claro ¿Qué vamos a considerar partidos importantes? Mira, vamos a restringir los partidos de vista táctica que os enseño en plan que reaccionamos y tal A rivales de la Champions Y rivales que han clasificado a la Champions Es decir, Atlético, Barça, Girona Y los rivales que tenemos en la fase de grupo de la Champions ¿Ok? Vamos a hacerlo así porque si no son muchísimos partidos Y no, y se nos hace eterna la temporada, ¿vale? Y no, no queremos temporadas eternas Hicimos 5 temporadas, 4 en vídeo, 1 en directo O sea, yo vamos a hacer alguna más, ¿no? Vamos a intentar hacer alguna más y para hacer alguna más No puedo hacer 15 episodios por temporada ¿Ok? Vamos a enfrentarnos al Betis, Real Sociedad, Aston Villa, Español, Alavés y Atlético de Madrid De todos estos vamos a ver realmente Aston Villa y Atlético de Madrid, ¿vale? El resto, un resumen final, tranquilitos Y sin más Vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar contra el Betis Ese partido que tenemos ahora en casa Es la cuarta jornada de liga Y parece que vamos a tener que hacer algún cambio Venga, por aquí en lugar de Rudiger Pues supongo que entra David Alba ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Militao 91 Militao 91 podría quitarlo, ¿eh? Damos descanso a Militao Vamos a dar el descanso a Militao Vale, el descanso a Militao es Someni No es Vallejo De verdad, lo siento mucho, ¿eh? Muchas gracias que hay que ser Vallejo Pero que no, que no, que no Que no, que no va a jugar Vallejo Me llevo también a Jacobo Veo así a Hendrick un poco cansado y tal Y con esto nos vamos a enfrentar al Betis Vale, vamos a ver los roles Esto es Esto es Aquí Esto es aquí Vale, este está como defensa Defensa Sí, defensa equilibrado este Defensa con toque Someni Que no tiene ninguno de los roles de central Me parece bien Vamos a poner creativo Y luego Camavinga Parece como contención Que es el rol que tiene Someni Aunque Camavinga aquí puede ser pivote organizador Va a ser pivote organizador Le vamos a dar libertad de movimientos a Camavinga Un jugador con más ritmo y más movilidad Que Someni Pues nada Al Leo Real Madrid Betis En casa En el Bernabéu Se ha acabado el partido Venamos 3-0 al Betis Bim La verdad ha estado bien Bueno, hemos hecho una primera parte Quizá un poco discreta Aunque hemos marcado un gol en ella Y luego ha cambiado al 4-2-2-2 Para ver si teníamos un poquito más El balón La verdad Vamos a ver esos goles El primer ha sido de Mendy En este córner En el que ha rematado Alaba de Chilena Míralo Ha rematado alaba de Chilena Y Mendy Que estaba en el área No sé por qué No sé por qué ha subido a rematar Mendy Pero bueno Ahí está Ha cazado Esa segunda jugada Por aquí está falta de Marroca Ha acabado una amarilla Y en un tiro a la grada de Valverde La verdad De hecho, mira Es este de aquí Este disparo de Valverde Que se ha ido a la grada Además, hemos tenido El gol de Kylian Mbappé El segundo del partido Ya en la segunda parte Esta jugada de Kamavinga Con Bellingham Parecía que había fuera de juego Mbappé Pero no Y Ruiz Silva Que quizá puede hacer más No, quizá puede hacer más A ver desde esta posición Uf, no Me ha cambiado la cámara Eh... Bueno Quizá puede hacer más Ruiz Silva Y el último gol del partido Que ha sido este de Eduardo Kamavinga En centro de Fran García Ojo Mendy Que se ha lesionado Y Kamavinga aquí Con pierna derecha Que hacía el tercero del partido No ha pasado mucho más Simplemente esta entrada de Marroca En el minuto 89 En la que le han sacado roja directa Eh... No sé Ninguna necesidad De hacer una entrada así En el minuto 89 Y perdiendo 3 a 0 Ninguna necesidad Me parece que la roja Es justa Vale Pues ahí está Un poquito resumen Del partido Contra el Betis Joder Joder que feo Que feo es el tío este De verdad eh Tengo que cambiarle la cara ya Lo hice así rápido No sé Es que no me... Hay mucha configuración Para las caras tío No quise perder mucho tiempo A ver Al centro del pase de David Alaba Ya ha sido clave ¿Cuánto ha contribuido eso Al resultado positivo? Ha estado perfecto Alaba Ha estado bien Eh... Bellinga va destacado Giovanni Alcelso Normalmente maneja El ritmo de los partidos Con una calidad excelente Oye sin embargo Joder Bellinga ha destacado Por dar algunos pases clave Ah Bellinga es muy bueno Tío Bellinga es muy bueno Ha asistido en... Eh... En un gol En un gol El de Mbappé El segundo Bueno No voy a revisar Los planes de entrenamiento Porque es lo mismo de siempre Y tenemos actualización Del rol de Mbappé Vale Cazagoles 2 ¿No o qué? Sí Pero ¿Por qué? A ver A ver A ver A ver Espérate ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Que no me he entrenado No El plan de entrenamiento No Perdón El plan de desarrollo ¿Qué ha pasado ahí? Porque le he dado Para poner el rol Y me estaba poniendo Para intercambiarlo Por otro ¿O cómo? ¿Qué ha puesto? Ah Que solo hay uno de los tres Que puede tener lo doble ¿Seguro? A ver Supongo que sí Supongo que el resto De jugadores Pues tendrán lo mismo Vinicius aquí Extremo interior Lo tiene con dos Vale Entiendo que cuando Delantero móvil Quiera sacarle el segundo También me va a mandar A quitarle El segundo De extremo interior Vale Solo puede tener Un rol prioritario Tiene sentido Tiene sentido Bueno De momento Le vamos a dejar El de cazaboles Que es el que está usando Y mal no le va Que va a gol por partido ¿Sabes? Mira Por aquí había noticias A ver Quiero ver las noticias Vamos a enfrentarnos A la real Ahora veremos el partido De la real Pero quiero ver el once ¿Quién ha entrado en el once? Próximos partidos Mira El marca poniéndome Los próximos partidos Que tenemos Vale Y veis un resumen Ah bueno Próximos partidos No Estos son todos Los partidos De la Champions Vale Pero lo que quería ver yo Bombo Mira ¿Alguno de los grandes de Europa Estarán pendientes del sorteo? Pues el sorteo ha sido ya No sé Bueno El once Han entrado Bellingham, Kamaminga Y Mbappé Vale Está bien Está bastante bien Oye ¿Lo de Mendy qué? Porque Mendy se ha lesionado Pero nada ¿No? Nada Típica lesión Que incluso en el partido Se recupera Pero bueno Yo por si acaso Lo cambié Por Frank García Actualización de rol Para De Sierra Pues vale Carrilero ofensivo Vale Vale Que siga entrenando ahí Con lo que sea He visto He visto más jugadores Ahí notificando Efectivamente Nuevas posiciones Vale Vamos a ver esto Correa Medio centro Tiene ahora mismo 48 de media Pum 52 Vale Está mejor Y luego voy a subir La pierna mala Vamos a subirle pierna mala Y venga Le ponemos este Todo campista Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Y luego Ramos Cayo Ramos A medio derecho Sube Tres puntos de media Y le vamos a subir A esa pierna mala Pues con extremo interior Por ejemplo Hay una cosa que No sé por qué la estoy haciendo No sé por qué estoy entrenando A los jugadores Como medio derecho Y medio izquierdo Y no tengo medio derecho Ni medio izquierdo Tengo extremo derecho Extremo izquierdo Y la otra formación Son MCOs Tengo que hacer el 4-2-3-1 Sí Tengo que preparar el 4-2-3-1 Si me acuerdo Cuando termine este episodio Y antes de empezar el siguiente Prepararé Prepararé el 4-2-3-1 Vale Esto ya lo hemos visto Estos mensajes Rueda de prensa ¿Qué más? Informe de los jugadores actualizado Vale Pero esto sí Pero esto no lo voy a mirar Esto son jugadores ahí Para el centro de traspasos Que ya Lo miraremos cuando llegue El mercado de verano Dios, es horrible el entrenador Está adaptándose muy bien A tu manera de jugar Vinicius Sus actuaciones han sido clave Para los goles esperados De tu equipo en los últimos partidos 0.9 Joder 0.9 goles esperados Ha generado Vinicius ¿Seguirá siendo clave? Sí Obvio La precisión de los tiros Ha sido del 87% Joder Qué precisos, ¿no? Todo esto Sí Sí, sí, sí Y se va a seguir jugando Courtois Ha mantenido la portería embatida Recientemente Los últimos partidos No han encajado ningún gol En tres ocasiones Son unos datos muy positivos, ¿no? Sí 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 ¿Qué quieres que te diga? Vale Analysis de rival Entrenamiento por partido Esto Pero ¿Y esto qué quieres que haga, tío? Me sigue saliendo aquí la notificación ¿Qué quieres? Que entre a cada uno de ellos Rar y ver cada uno de ellos Pero aquí no hay nada que contar, ¿no? En plan Entro aquí Miro esto Vale, ya está Ya no me sale la notificación Vale, venga Vamos a partir contra la red asociada ¿Qué le pasa a Rudiger? Oye, Rudiger no está recuperándose bien Su altura baja Forma física 85 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Rudiger? Ya empezamos con tonterías A ver, ¿por qué Rudiger No ha jugado en el partido anterior? No ha sido ni siquiera convocado El partido anterior Ha jugado rendimiento Pero ¿Y qué? ¿Y qué es que haga? No, no está No está manual Está automático el de Rudiger Vale, pues no sé Aquí está habiendo un problema con Rudiger Que el juego no me lo está dejando bien En el partido anterior no ha llegado bien Y a este tampoco Pero solo es Rudiger A Militar lo he quitado antes Con 91 de forma 91 de forma podría haber jugado perfectamente Eh, no sé qué pasa No sé, voy a dejar otra vez a Rudiger fuera Pero No me gusta la tontería esta, ¿eh? Voy a volver a apostar por Camavinga Porque, joder Antes que Alaba Vamos a poner a Camavinga, ¿no? Que tiene 21 años Y Y va a crecer Y tiene que crecer Y tiene potencial Y luego, no sé Es partido para rotaciones Este de la Real Sociedad Es igual no, ¿eh? Igual no, ¿eh? Igual no es el partido para hacer rotaciones Ni hacer historias No Vamos a ir con todo Vamos a repetir el El 4-3-3 Sí que voy a mirar otra vez La posición O el rol, mejor dicho De Camavinga El rol de Camavinga El rol de Camavinga Vamos a poner el pivote organizador Movimiento libre Eh, vale Vale Y... Ya estaría, ¿no? Y ya estaría Vale Pues Real Sociedad Real Madrid Lo tenemos Vamos a poner partido, chicos En la noeta Va a ser un partido este Difícil Empatamos a cero Contra la Real Sociedad La misma de Las Palmas, ¿eh? Partido de... Fuera de casa Partido espeso Duro Con un equipo que se cierra Al que es difícil Generar locaciones Y... Nada, bueno Nos cogemos un 0-0 Que nos cogemos un 0-0 Mirad Es que ha sido un asco de partido Hemos tirado dos tiros Eh... Da asco, tío Cuando los rivales se te cierran así Hay una jugada que enseñar Mira Este tiro de MAPE No sé ni qué jugada ha sido, la verdad Ah, bueno Esta que ha tirado así de primeras Con el exterior Con la rosca Bueno Aquí en MAPE también se la fuma Aquí en MAPE también En vez de tirar así de primeras Podría haber controlado Conducido hacia portería Y... Y tirar solo Es que mira la jugada Bola desde el principio Bola desde el principio Mira el espacio que tiene MAPE Para controlar esta bola, eh Mira, mira, mira Se ha quedado solo Tiene espacio para hacer un control orientado Y encarar a portería Pero bueno, da igual Yo qué sé Partido de mierda Partido de mierda, la verdad Llevamos con este Dos empates, eh ¿Quién iba a decirlo? Ojo que hay intro de la Champions Nueva intro de la Champions Eh... Sí, parece... Por lo menos el inicio Parecía un poquito diferente, ¿no? A la que teníamos en años anteriores Vale, pues comienza la Champions, señores Eh... A ver Revisar planes de entrenamiento Sí ¿Qué pasa con Rudiger? Rendimiento al máximo ¿Por qué no tiene soltura? Porque no está jugando Pero claro Eh... Con rendimiento al máximo No tiene forma física No sé Rudiger va a jugar Me da igual Si no está a tope da igual Tiene que jugar porque tiene que ganar soltura Porque si no esto ya es un ciclo Del que parece que no va a salir No ha entrado ni un solo jugador nuestro En el once de la semana No me extraña lo más mínimo Y tenemos aquí Muuuuuchas tareas A ver Informe de lojeador actualizado ¿Esto me interesa? Eh... No, esto no me interesa Déjame en paz ya de informe de lojeador estos, tío Pues también los jugadores de la cantera ¿No esto? Esto me da igual Vale Entonces si el comentario te aparece De sugerir que el partido contra Emiliano Martínez No será fácil ¿Esperas que Federico Valverde pueda superarlo? ¿Por qué se supone que Federico Valverde Debe superar al portero rival? ¿Qué nos puede contar acerca de cómo se llega a conseguir Una defensa férrea y que presiona mucho en un partido? ¿Puedes contar con que Danica lo baja el juego así? Hombre, claro Por supuesto Eh... Watkins se ha impresionado ¿Crees que el militado podrá callar bocas? No tendría que callar a nadie El militado está jugando realmente bien De hecho el problema que estamos teniendo Es algunos partidos arriba Atrás en defensa De momento estamos Intratables Eh... Vale ¿Qué más? Nueva posición para Fernan Mendí Ah, sí Lo he entrenado de lateral derecho ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora puedo poner a Mendí de lateral derecho Aunque no tenga roles para esa posición Pero bueno Lo puedo poner ahí sin que tenga Nada raro Eh... Y nada Y ahora pues Me tendría a entrenar normal Pues no sé Entrené... Podría entrenarle algún rol de lateral derecho Lateral invertido por ejemplo ¿No? Ya que es zurdo Voy a jugar por ahí Vamos a ponerle rol de lateral invertido A Mundi Y aparecía por aquí también Camavinga ¿Para qué? ¿Mensaje? ¿Qué? Si quiere jugar ¡Hostias! Le he dado eso sin querer Porque le había dado para arriba de vuelta Y... Y como los menús Hay veces que no reaccionan Pues... Le he contestado mal No quería contestarle mal Sí, puede ser que juegue Camavinga ¿Por qué no? No sé sustitución de quién Pero puede ser que juegue Camavinga O no O no O sí Mira, va a jugar Camavinga Vamos a jugar en 4-2-2-2 Vamos a jugar en 4-2-2-2 Vale Eh... Se va a caer Rodrigo Creo yo, ¿no? Se va a caer Rodrigo Y vamos a adelantar la posición de Valverde ¿Vale? Vamos a jugar tal que así Vale, un momento Déjame poner aquí a Eduardo Camavinga De hecho lo vamos a poner a la izquierda Ahí está Vale, en banquillo Vamos a poner a Guller Es que no va, es que no va, tío Es que le doy a X y no va, tío Uff Qué desesperación con los menús, eh Por favor Edita táctica A ver Eh... Envapé cazagoles Que para el gol lo estamos entrenando así Vinicius delantero móvil No voy a dejar de ir a dos jugadores con el mismo rol Bellingham organizador Esto lo estoy haciendo en los últimos partidos, eh Todo lo rato Eh... Valverde desde aquí ¿Qué podemos ponerlo? Interior Interior dice aquí que se mueve por las bandas De segunda punta no Organizador Vamos a ponerlo como organizador y movimiento libre, supongo Vamos a poner el souvenir de contención Y a Camavinga de pivote organizador Luego defensa con toque militao Rudiger por ahí también viene Lo de militao, Rudiger cambiado de posición No entiendo por qué es No, no entiendo por qué es Vale, Rudiger aquí Defensa... Eh... Defensa equilibrado Y podríamos poner a Carvajal como carrilero ofensivo Voy a poner a Carvajal de carrilero ofensivo Vale, así... No sé, Valverde que interprete que se tiene que meter para adentro Vale, esquema asimétrico Me parece perfecto Vale, vamos a jugar con un esquema asimétrico Ya lo veis Todos por dentro Carvajal que va a dar amplitud por la derecha Y por la izquierda Entre Bellinga que se moverá un poquito por ahí Camavinga también subirá Y Vinicius Eh... ¿Estamos listos? Sí, supongo Bueno, falta el rol de Courtois Que no sé por qué no está puesto Todo lo roles, tío Lo de la táctica 2 Lo de hacer dos tácticas Hay veces que no se guardan las cosas No entiendo Bueno, al lío Aston Villa Real Madrid Debutamos En la Champions Y este partido sí que lo vamos a reaccionar ¡Vamos! ¡Empata cero al descanso! Otro partido en el que... Mira, por lo menos aquí estamos llegando Y hemos tenido ocasiones Hemos tirado nueve veces, ¿vale? Pero... No me termina de gustar Cómo estamos jugando, tío ¡Venga! ¡Vamos! Ahí está el primer gol del partido Marco Vinicius Jr ¡Vamos ahí! El gol de Kylian Mbappé Que es el segundo Llegamos al partido Ganamos 0-2 a la Aston Villa Y nos llevamos los tres primeros puntos En la fase de grupos Bueno, en la fase Liga Mejor dicho De la Champions Esto no es una fase de grupo Como ya sabéis Es una fase Liga Y va a ser interesante Porque va a ser la primera que juegue Sumamos tres puntos Y metemos dos goles de diferencia ¿Vale? Que también va a ser importante La diferencia de goles En caso de empatar a puntos Con Algunos de nuestros Rivales Vale Pues Lo tenemos todo, ¿no? Podemos Darle Podemos darle Podemos darle No sé De hecho ¿A quién me enfrento De los potentes? Es que no recuerdo Los enfrentamientos Recuerdo alguno Por ahí suelto Aston Villa Por lo general Destroza a su rival Y gracias al poderío físico De la línea delantera Sin embargo Hoy el Edelmilitado Ha ganado la batalla De titanes ¿Estás de acuerdo? Sí No nos ha generado Prácticamente ocasiones No ha conseguido manejar Correctamente el partido Y aún así Habéis sacado un buen resultado ¿Las ocasiones Que ha mantenido Vinny Jr. ¿Han sido la clave? Por supuesto Por supuesto que sí ¿Has conseguido el resultado? Eduardo Camavinga No ha podido frenar Demasiado al rival Va, va No me vendas aquí Esto Es que Camavinga Ha estado bien No podía hacer mucho más Vale No voy a revisar Plan de entrenamiento Actualización de rol De Edelmilitado Vale ¿Esto qué es? Vale, ahora es defensa Vale Pues ahora es defensa Vale, le tengo este puesto Para subir la pierna mala Ok Bueno Tiene un poquito de Un poquito de cada rol Militado Mensaje de Camavinga Supongo que me va a agradecer Sí, el haber jugado antes Perfecto ¿Podemos avanzar? Podemos avanzar Vamos, enfrentamos al español Dale Dale, dale, dale Informe del ojeador Tío, esto es informe De verdad Que no No me parece para esto Tengo por el electrónico Federación de Portugal Voy a poder ser El seleccionador Del bicho Qué pesado Con los informes estos Que me dejes en paz Tío, que estos informes No, no No me mandes Tareas de De estos No sé si puedo evitar Eso de alguna forma Pero Debería Vale Ya veis aquí Veis No puedo tener Dos roles Con el doble plus Pues entonces Nada Bellingham se queda como está Bellingham se queda como está Y vamos a cambiarle Ese plan de desarrollo Para que deje de entrenar eso Porque no puedo Seguir subiéndole Seguir aumentándole ese rol A ver Bellingham Ya pierde mal Y fregranas Está tope en ambas Pues ya simplemente Entrena aquí El organizador avanzado En su posición ideal 17 Voy a buscar El que menos semanas tarde Mira, este es el que menos semanas tarde En subirle de media Aunque bueno Lo puedo poner un equilibrado ¿No? Mira, Bellingham Estalla con 91 de media Que entrena un equilibrado Ya es de los mejores del mundo Vale Que suba un poquito de todo En general Y aquí lo que tenemos en el correo Es efectivamente La oferta de cargo De seleccionador De Portugal Sí, si no de que me iba a contactar La federación Eh No sé De momento no voy a aceptar eso De momento De momento Vamos a esperarlo un poco ¿Vale? Vamos a enfrentarnos al español Y este sí Partido ya para rotaciones Es que voy a meter hasta el uni Eh Partido para rotaciones Voy a rotar Pues si no todo el equipo Casi Eh Alaba Va a jugar Frank Eh Yo que sé Si es que está El partido está para que juegue Ceballos Arriba Si tonterías Hendrik Brahim Y Guler De hecho Guler No sé si ahí O en el medio Igual meto Guler ahí Vamos a probar Guler ahí Y luego en el medio Yo que sé Ceballos y Modric Ojo que esto puede acabar En desastre absoluto Espero que no Pongo a Vallejo Igual poner a Vallejo Ya es demasiado cachondeo ¿No? Puedo poner a Jacobo Puedo poner a Jacobo Ponemos a Jacobo En lugar de a Vallejo No sé Eh Ceballos puede jugar aquí de pivote Supongo Hendrik Rodrigo Podría poner a Rodrigo A la izquierda Si Podría poner a Rodrigo A la izquierda Aunque no tiene rol Para jugar ahí Brahim si Interesante esto Vamos a ver Eh Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo A ver Asignaciones Lo primero Capital de Madrid Esto respeta Melod Y ahora tema táctico Voy a dejarlo En 4-3-3 Eh Y vamos a ver Hendrik tiene que ser Cazagoles Eh Tú vas a ser Extremo interior Movimiento libre ¿No? Si pongo equilibrado ¿Qué pasa? Vale Vamos a poner Movimiento libre Que haga lo que le dé la gana Brahim aquí Eh No parece como Para jugar como organizador abierto Vamos a ponerlo como este Muy interior entonces Arda Arda no tiene rol aquí Pero vamos Organizador ¿No? Organizador evidentemente Con movimiento libre Modric Pero Modric Todocampista Creo que no No tenemos ya edad Para esto Pero claro Es verdad que hay que tener Un todocampista Vamos a poner a Arda como todocampista Y me voy a quedar Tan tranquilo Tú organizador Ceballos Supongo que habrá que ponerlo De pivote organizador aquí Porque Para otra cosa No va a valer Te voy a dar movimiento libre A Ceballos Luego Jacobo ¿Tú tienes algún rol? Defensa Pues defensa Defensa equilibrado Eh ¿Por qué Alaba no tiene Defensa con toque? No lo sé Defensa equilibrado también Para este Frank Carrilero normal Lucas Lucas carrilero ofensivo Lucas carrilero ofensivo ¿Vale? Que Que apoye por este lado A Arda Y guarda mitad libre Para Lunis Vale lo tenemos Lo tenemos todo listo No sé cómo va a salir Este experimento He cambiado todo el equipo Vamos a enfrentarnos en casa Al español Y espero que no llegue el descanso Y tenga que cambiar a todo el equipo Porque es un desastre Yo con este gol no voy a poder Yo con este gol no voy a poder No llega Hendrik a despejar Toca Lunin Da el palo Viene el balón para acá Viene el delantero del español El que toca ese balón El que toca ese balón es Hendrik Y luego Lunin va a darle Y le da para atrás De verdad Yo no voy a Este partido lo voy a ganar Y si no lo gano Ya os digo yo Que voy a ganarlo Ganamos 3 a 2 al español Y menos mal Y menos mal Porque es que si no Habría reiniciado esto La verdad Esto es un cachondeo Esto es un cachondeo Que no se puede permitir Lo que ha sido el segundo gol Del español Bueno Ha marcado un doble de Hendrik Ha marcado un gol Más Rodrigo Y creo que Estos goles del español Han sido los primeros Que hemos encajado Empezamos el partido Con esta acción Una muy buena acción Una muy buena combinación Y rápida Como veis De primeras Con el disparo de Rodrigo Que acababa Afuera Rodrigo Para que iba a marcar Aquí vamos a tener otra Era Fernando Pacheco El que A ver Esto ya con 1-0 ¿O qué? Esto ya con 1-0 ¿No vas a poner El primer gol o qué? Bueno El juego parece Que no considera importante El gol de Hendrik Bueno Pues ha metido Ha metido un gol Hendrik El primero del partido No me pones El gol de Hendrik Para ponerme esta parada De mierda Que era un tiro Que iba afuera Ah que encima Me la repite Dos veces la parada Esto Se ha bugueado Entiendo que Uno de los dos Debería haber sido el gol Eh Yo he dicho que sé Tío Aquí otro tiro Que tenía Hendrik Otra oportunidad Que tenía el brasileño Este tiro de primeras Que se le iba Bastante fuera Lo de Hendrik Es increíble Es como la vida real Tira desde donde Le da la gana Mira Desde aquí Pum Lo ha hecho Todo el partido Coger el balón Pum Tirar Y este es el primer gol del español Este que levanta la bola Balón para Kral Jacobo que se queda dormido Que se queda dormido Y se tira La meta La cuadra El gol este Que ha metido El español Ha sido Tremendo Aquí tenemos El segundo gol Nuestro Que era de Hendrik Muy buena jugada De Brahim Que dejaba ahí Hendrik Para que con pierna derecha Definiese el segundo Parada de Looning Esta creo que es Previa al córner En el que marca El español El segundo Lo hace parecer Looning Muy espectacular Pero no lo es El gol que ha metido El español El segundo Ya lo habéis visto Y aquí llegaba El tercero De Rodrigo Desde aquí Le va a pegar Rodrigo Y el disparo Me cogía Y se elevaba Luego caía Para acabar Entrando la portería De Pacheco El español Le va a tener Una más Que también Bastante Facilita Para que la parase Looning Bueno Perdéis el primer gol De Hendrik Porque el juego No sé qué resumen hace La verdad No sé qué resumen No sé qué resumen hace Hendrik 10 de valoración ¿Cuántos tiros ha tirado? Porque se ha fumado Muchos Tengo curiosidad Ha tirado 6 tiros 6 tiros 83% de precisión 5 supongo Que han ido a puerta Bien eh La verdad que el partido Me ha gustado Creo que los suplentes Se lo han hecho Bastante bien Y bueno Pues una pena Haber encajado los goles El primero ha sido Un golazo espectacular Que ha metido el español Que no se lo creen ni ellos Y el segundo No sé El segundo No sé Nadie podía parar A Guler Pues no La verdad que nadie podía parar A Guler Ha estado bastante bien El turco Jacobo Sí Jacobo Bueno Jacobo ha debutado Y Jacobo No tiene pinta Que vaya a jugar mucho más Cuatro pases clave Cuatro pases clave De Hendrik eh Aparte de Sus 6 tiros Y sus 2 goles No está No está nada mal eh No está nada mal El partidazo Que ha hecho El brasileño Que tiene que jugar más Por supuesto Actualización de rol Vale Caza goles Ahí está Pum Vale ya sabéis Que con esta táctica Que tenemos puesta Caza goles Es un rol necesario Para nuestros Delanteros Vale Pues que siga Que siga entrenando Caza goles A Rodrigo Por cierto Le tengo que cambiar La posición Tiene que ser Extremo izquierdo Para Este tipo de partidos Poder ponerlo ahí Que tenga su rol Bien ajustado Quiero revisar ¿Han sido los primeros Goles que encajábamos? Si Contando incluso La pretemporada Ese gol que ha metido El español Que ha sido una barbaridad El primero Es el primero Que encajábamos Y el segundo Que ha sido un despropósito Del juego Pues era el segundo Gol que Que encajábamos En el partido Y en la temporada En general Bueno Llevamos 4 partidos Claro Diréis 4 partidos Vale Bien Que yo ya llevo 1 hora y cuarto Aquí Yo ya llevo 1 hora y cuarto No sé si seguir Si no seguir Voy a avanzar hasta el día De la una vez Hendrik el único Que ha entrado en el 11 De la semana De la jornada Hombre Ebrahim podría haber entrado También Dos existencias Está bien ¿No? Pues No sé qué hacer Creo que lo voy a dejar aquí Vale Lo voy a dejar aquí Voy a ver Cuánto de largo queda Un episodio con 4 partidos Y Y a partir de ahí Vamos valorando En el episodio No sé cuántos partidos hice No lo sé Pero por el estilo ¿No? Supongo O alguno más Eh No, no Otros 4 A 4 partidos Por episodio Igual es poco Pero No sé Vamos a dejarlo así De momento Vamos a dejarlo así Y os voy leyendo Y vamos viendo Como dejamos todo esto Chicos Espero que os haya gustado Este tercer episodio Podéis dejar un like Si queréis más contenido De modo carrera De Steam En los comentarios Tuvisteis el otro día Un vídeo Con los mejores potenciales Del modo carrera De este FC25 Y tendréis algún Que otro vídeo más De Regents Y alguna historia más Que creo que será Muy interesante Nada más Gracias por ver el vídeo Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!